Gualaquiza celebró el Día Mundial del Turismo. Con el eslogan, descubre un nuevo mundo, conoce Gualaquiza. La administración actual del GAD Municipal de Gualaquiza ha tomado muy en cuenta el turismo inclusivo. En este sentido, el 27 de septiembre, aproximadamente 35 adultos mayores, conocidos como los Decanos de la Vida, acompañados de 15 estudiantes del Colegio Camilo Gallegos Toledo, visitaron el Jardín Botánico El Gato, ubicado a 5 minutos del centro de la ciudad. Su propietario, Hugo Samaniego, los condujo por los senderos de orquídeas, bambús, hasta llegar al Mirador. El 29 de septiembre, 35 turistas y periodistas de Macas, Cuenca y Loja fueron parte de la ruta navegable por el río Zamora, en el cual conocieron Comunidades Shuar. Una parada obligada, para quienes nos visitaron, fue en la casa de la señora Anita Zucancá, la última alfarera de la zona, que con sus 80 años de edad, explicó el proceso de elaboración de artesanías de barro. Esta ruta inició en Chuchunblesa, finalizando en la proveeduría, y tiene una duración aproximada de 3 horas de recorrido. Otro grupo de 21 turistas, emprendió una excursión de cerca de 4 horas, rumbo a las cascadas, la Sagrada y las Gemelas, que se encuentran en el Valle del Quimi. Quienes vivieron esta aventura, la calificaron como una experiencia única, y que lo volverían a hacer. Gualaquiza fue nuevamente parte del Andes Riding Challenge, en su segunda edición. 100 motociclistas fueron parte de este evento, que consistió en recorrer 500 kilómetros, desde Cuenca, pasando por Loja, Zamora y Gualaquiza, para regresar a Cuenca en un máximo de 11 horas. Entender la luz, se encandilan los ojos de los animales, y se quedan quietos, y es el momento para disparar. Estamos identificando los caminos por donde están, y este es uno de ellos. Entonces vamos a darnos cuenta, de que aquí hay un camino, si se dan cuenta, entre esta vegetación hay un caminito, y este camino va hacia atrás. La invitación está abierta, para que durante todo el año, nos visiten y disfruten de todo lo que ofrecemos. Descubre un nuevo mundo. Conoce Gualaquiza. En Gualaquiza, ¿qué queremos?